¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy es una nueva video reseña de 1906 San Francisco 1906 San Francisco es una de las novedades que nos llega completamente encastellando de la mano de Looping Games Estamos hablando de un juego para entre 2 y 4 jugadores que tiene una duración estimada de 45 minutos por partida Y recomendado de 12 años en adelante Es un juego diseñado por Pere Pau, o sea ya que está ilustrado por Pedro Soto Y como pertenece a la serie de los 1900 de la familia de Looping Games En este caso nos pone en antecedentes de otro suceso histórico Y bueno, en este caso como podéis imaginar está ambientado en el terremoto que se dio en la ciudad de San Francisco Así que nuestra misión, nuestra tarea será tratar de reconstruir un poco la ciudad a base de colocar edificios Y también de reabastecer los diferentes servicios públicos que se han visto afectados por el terremoto Bien, por la destrucción de la ciudad Bueno, estamos hablando de un juego de cartas, como veis es el componente principal Pero yo diría que es un juego de cartas disfrazado Y con esto quiero decir que es que aunque sea un juego de cartas al uso Parece que tenemos pues como una especie de tablero formado con las mismas Y es que cuando a lo mejor estamos pensando en juegos de cartas pues estamos pensando en juegos de deck building O juegos de bazas y demás Pero este 1906 San Francisco la verdad es que da un aspecto completamente diferente Y ya os digo pues tenemos como un pequeño tablero conformado En el cual pues nos iremos colocando, iremos colocando los diferentes edificios Y iremos llevando a cabo las diferentes acciones en cada una de las cartas Así que bueno, dicho esto vamos a pasar a presentar un poquito lo que tenemos aquí delante Como veis hay un montón de contenido y un montón de cosas Y bueno, pues explicar lo que son cada una de las cartas y la importancia que tienen Hemos preparado una partida para 4 jugadores Y en este caso pondremos tantas cartas Bueno, como jugadores seamos pues multiplicado por 2 En el caso de que juguemos 4 jugadores vamos a poner hasta 8 cartas Así que bueno, pues yo las he puesto todas Tienen dos lados, vale, la cara A y la cara B Lo podemos poner desde el lado que nos dé la gana No habría ningún tipo de problema Y básicamente lo que vamos a tener con esto pues va a ser cambiar diferentes aspectos de la ciudad Y que haya pues una mayor rejugabilidad Diferentes barrios, diferentes números, diferentes colores Ya os digo, lo podemos orientar como queramos Poner las cartas en la posición que queramos y darlas a vuelta A jugar con un lado u otro como queramos Así que un montón de posibilidades Por lo demás una vez que hemos construido el tablero de San Francisco Tenemos que colocar estas cartas Que son las cartas que tienen las acciones alrededor del tablero La orientación de las cartas es bastante importante, vale Y lo importante es que este punto gris esté a la derecha de la misma, vale Es decir que colocadas pues en la posición que yo os la he dejado ¿Por qué? Porque el turno de juego Siempre va a ser dependiendo del jugador que se encuentre más a la derecha de la carta Es decir, que esté más a la derecha de una carta Será el siguiente en hablar para ver en qué posición ocupa la nueva carta Entonces es importante que siempre se mantenga el mismo orden En la misma estructura de cara pues a ver quién se lleva el speaker en cada una de las rondas ¿Vale? Bien, por lo demás aquí cartas con los servicios públicos que iremos reabasteciendo Que nos darán puntos victoria al final de la partida Y estas tres son todas iguales Y con respecto a los árboles hay que colocar la que tenga un valor más bajo primero Y la más alta debajo, vale ¿Sería un 5? Pues sería un 2, un 3, un 4, un 5 De manera que el primer jugador se lleva un 2, luego un 3, luego un 4, luego un 5 Por lo demás estas son exactamente iguales Bien, ¿qué más cositas tenemos aquí? Aquí tenemos los permisos de construcción Por así decirlo, que son las cartas que utilizaremos cuando vamos a construir Para determinar pues nuestra casa En dónde la colocamos, ¿vale? Ya sea por colores o ya sea pues también por el número Tenemos objetivos Que podemos llevarnos a nuestra zona de juego Para hacer, para ganar puntos con ello Y también los objetivos públicos Estos objetivos públicos serán para todos los jugadores Y al final de la partida pues desencadenarán puntos de victoria Para que los haya cumplido En mayor o menor medida Si por ejemplo pues varios jugadores pueden ganar puntos Además de esto a cada juego pues le daremos también un objetivo En secreto Que sólo el conocerá Y que será la forma que tenga pues de ganar puntos de victoria ese jugador ¿Vale? Así que uno en secreto para cada uno Y luego pues los públicos que son para todo el mundo Y estos pues ya les podremos ir consiguiendo a lo largo de la partida Esto con respecto a las cartas Que como veis conforman pues una especie de tablero Por lo demás sí que tenemos tableros al uso Y bueno pues tenemos este tablerito que nos marca el número de El número de rondas La partida termina cuando se juegan las seis rondas ¿Vale? Bueno la séptima ronda es un poquito especial Es media ronda por así decirlo Cuando se juegan todas las rondas O bien cuando un jugador ha colocado todas las casas ¿Vale? Ese será el momento en el que se termine la partida Y el ganador de la misma será el que más puntos de victoria haya conseguido Por lo demás en la parte de abajo Es una forma para colocarse y obtener ingresos ¿Bien? Y que también determinará el orden de salida Para la hora de colocarse en la primera carta Bien Más tableros que tenemos aquí Tenemos este tablero en el cual pues iremos subiendo nuestra fichita Y podemos conseguir puntos ¿Vale? Esto lo podemos hacer a base de licencias de obra O también a base de quitar los escombros Escombros que previamente pues hemos puesto en las cartas ¿Vale? Si veis estas fichitas aquí En las zonas que nos lo marcan Estos escombros pues quitarlos Nos darán privilegios aquí subiendo ¿Vale? Y también pues son parte de algunos objetivos ¿Vale? Como podéis ver estamos pues contribuyendo a limpiar un poco la ciudad de San Francisco Por lo demás y con respecto al último tablero Tenemos aquí el tablero que nos marca el dinero que tenemos ¿Vale? Esta fichita pues la iremos subiendo cada vez que tengamos ingresos Y la iremos disminuyendo cada vez que vayamos pues pagando ¿Vale? Al final de la partida hay muchas cosas que tienen estrellitas Como por ejemplo pues este dinero Como por ejemplo este tablón de aquí Y aparte de los objetivos Y todas las estrellas son los que nos van a reportar los puntos de victoria Al final del juego ¿Vale? El objetivo es tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria Y el jugador que más tenga pues será el que gane la partida Así que bueno pues dicho esto Pues vamos a ver como se juega este San Francisco Y vais a ver que bueno pues que es bastante sencillito ¿Vale? Pese a todo el despliegue que tengamos aquí con las cartas Bien en primer lugar lo que tenemos que determinar Es un orden de turno inicial Nos dice que el jugador inicial pues es el primero que haya El último que haya como se dice El que haya visto un terremoto ¿No? El que haya sufrido un terremoto por así decirlo Imaginaos que por ejemplo pues es el jugador azul ¿Vale? Tengo estas tres fichas aquí Ponemos este marcador en la ronda En la primera ronda Y en la primera ronda lo que nos va a indicar Como todas las rondas es el precio que nos vale construir ¿Vale? En este caso pues serían cero Y después el beneficio que podemos llevarnos ¿Vale? En el año 1906 pues el beneficio va a ser Empezar con una casita que yo tengo aquí Y empezar también pues con una licencia de estas de obra Un permiso de construcción ¿Vale? Por lo demás empezando por el jugador pues inicial que hayamos sorteado Se va a colocar en una de esas casillas Que va a darle pues una cierta cantidad de dinero Imaginaos que por ejemplo el jugador azul se coloca aquí Automáticamente pues ganaría cuatro monedas ¿Vale? El jugador negro se pone aquí ganaría dos Y el jugador naranja imaginaos pues que se pone aquí Y ganaría pues una Ahora que nos hemos colocado Llega el momento de empezar a posicionarnos en la carta Y para ello el primer jugador que va a hablar va a ser el que está a la derecha Entonces como veis el que va a ser el primero que hable Va a ser el que menos dinero se va a llevar aquí ¿No? Para compensar pues un poquito Tener la posición inicial y después pues ganar una cantidad de dinero ¿Vale? El que más ha ganado que ha sido el azul será el último en hablar Y llegará pues un poco a los restos ¿No? Por así decirlo que así le dejen Bien Pues dicho esto pues ya os digo empezamos con la acción Con las diferentes cartas Entonces el primero en hablar que sería el naranja Se tiene que colocar en uno de estos espacios ¿Vale? De la carta que es la primera que se va a resolver Y una vez que se coloca en el espacio que le da la gana Se puede poner en el que quiera Pues lleva a cabo una determinada acción Las acciones pueden ser variadas En primer lugar se puede llevar a cabo la acción del sitio donde se ha puesto ¿No? Que sería pues un poco lo más evidente se pone ahí Y en este caso pues debería la acción de construcción Lo que puede hacer si no también es ingresar una moneda ¿Vale? Si no quiere llevar a cabo la acción donde se ha puesto Pues puede ingresar directamente una moneda Luego también lo que puede hacer es pasar ¿Vale? En las partidas de tres o cuatro jugadores Está este puntito gris Que se podría pues colocar Se podría colocar aquí Y directamente pues podría pasar Es importante decir que en las partidas para dos jugadores Ese punto pues no está ¿Vale? Porque la tarjeta por el otro lado Pues no lo tiene ¿Vale? Podría pasar Y luego otra regla importante que puede hacer Es hacer otra acción que esté ocupada Porque como veis las acciones evidentemente se pisan ¿Vale? Se ocupan pagando dos dólares por cada uno Que se encuentre de distancia de esa acción Es decir que si por ejemplo pues se pone aquí Para conseguir un permiso de construcción Y luego el jugador negro pues más adelante Quiere conseguir ese permiso Se podría poner aquí y pagar dos dólares Porque está a uno de distancia ¿Vale? De donde se ha colocado él Y llevar a cabo esa acción Imaginaos que el azul también quiere un permiso Bueno pues se colocaría aquí Tiene que pagar dos y dos cuatro dólares ¿Vale? Y se pondría pues por ejemplo aquí Pagaría simplemente pues dos Pero bueno en el caso de ser cuatro jugadores Pues evidentemente las acciones Se pisan más ¿Vale? Es decir que básicamente nos vamos a quedar donde El último jugador donde le dejen El hueco que le dejen Y bien pues puede pagar para hacer la acción que quiera O bueno pues se tiene que conformar en donde ha llegado Una vez que nos hemos colocado En este caso pues imaginaos que estamos jugando a tres ¿Vale? Se resuelve todo y demás El jugador que habla es el que más encuentra a la derecha Y pasa exactamente lo mismo Se coloca aquí donde quiere Entonces en esta forma como veis Siempre va a hablar el que esté más a la derecha De manera que vamos a Bueno pues controlar un poco Quien va a ser el speaker de la siguiente ronda Lo que nos queremos hacer Si por ejemplo pues queremos aquí coger la casita Pues vamos a ser conscientes de que Aquí vamos a ser los últimos en hablar ¿Vale? Y es un poco de lo que va a ir el juego Lo que tenemos que Lo que tenemos que medir durante todos los turnos Estas cartas las he sacado al azar ¿Vale? En cuanto a su posición Es decir que perfectamente se puede estar aquí O aquí O sea podemos ponerla como nos dé la gana Y va a ser pues una rejugalidad bastante importante Porque el tablero va a cambiar Y va a cambiar bastante No es lo mismo que esté esta carta aquí Que se encuentre aquí Porque no va a haber patrones Evidentemente va a haber momentos En que te interese más una cosa Va a haber momentos en que te interese más otra Y bueno pues en diferentes partidas Evidentemente que tenga una composición distinta Hace que esté pues bastante Bastante bien ¿Vale? Así que dicho esto Y viendo como funciona Y viendo como va a ser pues siempre el orden de turno Va a ser de esa forma Una vez que todos los jugadores Pues hayan colocado en todas las tarjetas Pasaremos a la ronda 2 Haremos lo mismo Nos pondremos aquí Nos colocaremos Y volveremos otra vez al tablero Así lo haremos pues hasta 6 rondas O hasta que un jugador Pues haya colocado todas sus casitas En el tablero de construcción Y dicho esto Y habiendo visto pues como es el juego De una forma general Lo que vamos a detenernos Es en mirar en cada una de las acciones ¿No? Lo que podemos hacer en cada una de ellas Así que vamos a empezar por la acción de construcción Que sería pues la acción más básica No ya que estamos reconstruyendo San Francisco Pues ver un poquito como funciona Vale En primer lugar para la acción de construcción Tenemos que tener en cuenta Que tenemos que tener dos elementos clave En primer lugar la casa ¿Vale? Tenemos que tener una casa Que va a ser la que vamos a colocar En las diferentes zonas Y por otro lado Tenemos que tener como mínimo Un permiso de estos de obra ¿Vale? Digo como mínimo uno Vamos a coger uno perfectamente Porque en la primera ronda Nos le han dado ¿Vale? Tendremos uno Porque estos sitios Son los que nos indican Donde podemos emplazar pues la casa En este caso Nos dice que aquí solamente La podríamos usar esta carta La emplazaríamos en el 2 amarillo ¿Vale? El color 2 amarillo Es decir que nosotros pues construiríamos Pagaríamos la cantidad de monedas pertinente La cantidad de monedas pertinente Está indicada en el número de ronda La primera ronda es gratis construir Luego valdrá una La tercera una La cuarta dos En la quinta dos Y en la sexta tres ¿Vale? En la séptima también costará Costará tres Y directamente pues descartamos Nuestra carta Cogemos la casita Y la ponemos en el 3 ¿En cuál era? En el 2 amarillo ¿Vale? Pues la ponemos en el 2 amarillo Siempre que haya un espacio Y bueno pues Como veis Si se liberan escombros Con otra acción que veremos más adelante Pues se puede colocar también sin problema Bien Como habéis visto Que sois muy sagaces Pues habéis visto Que en la parte de abajo Hay unos iconos Estos iconos se corresponden A los servicios públicos Y la forma de poder ganar estos iconos Es mediante jugar dos cartas de construcción Imagínanos por ejemplo Pues dos cartas de construcción Dos cartas de permiso de obra ¿Vale? Como las queramos Las queramos llamar Imagínanos por ejemplo Que tenemos estas dos cartas Podemos jugar una La cual nos limita bastante Porque nos daría el 2 amarillo O podemos jugar dos En el caso de que juguemos dos cartas Lo que tenemos que hacer Es hacer pues una combinación De las mismas si queremos ¿Qué quiere decir? Que yo por ejemplo La puedo colocar en el 2 rojo La casa La puedo colocar en el 3 amarillo O en el 3 rojo O en el 2 amarillo ¿Vale? Es decir que nos da un poquito más de juego Pudiendo jugar con las dos cartas Simplemente pues lo que hago Es descartar las dos cartas Y poner la casa en el lugar disponible Y luego además Si alguno de los iconos Que tenemos aquí abajo Coincide En este caso pues como veis No coincide ninguno ¿Vale? Porque son los 4 servicios públicos Pero por ejemplo Imaginaos que tuviese Pues yo que sé Este de aquí ¿Vale? Me lo voy a llevar a la mano Imaginaos que Aquí como veis Pues coinciden los árboles Pues yo lo que hago Es coger uno de estos árboles Y llevármelos a mi zona de juego Que al final de la partida Pues me darán puntos de victoria ¿Vale? Porque el icono coincide En el caso de que coincidan los dos iconos Pues elijo el que más me interese Estas cartas Pues lo que nos dan Son puntos de victoria ¿Vale? Estos no tienen ninguna pérdida Los árboles Como habéis visto Los parques Pues van 2, 3, 4 y 5 Estas bocas de incendios Pues siempre nos van a dar 2 El tranvía Cuando lo cogemos Hay que pagar una moneda Pero nos va a dar 3 Y las falolas Va a ser mediante un set collection Dependiendo de las que tengamos Pues nos va a dar desde 1 Si tenemos solo 1 Hasta 15 Si las tenemos todas ¿Vale? Las 5 Las 5 que hay Entonces bueno Son diferentes formas de puntuar Son formas que vamos añadiendo Y además Por haber jugado 2 cartas Lo que tenemos derecho Es avanzar Aquí 1 hacia la derecha ¿Vale? En la zona de Por así decirlo Que son las de urbanizar ¿Vale? Subiremos aquí arriba Cuando vayamos quitando Los diferentes escombros Y aquí a la derecha Pues cuando vayamos jugando 2 cartas urbanizando Y como veis Bueno pues este marcador Irá subiendo Abajo a la izquierda Tendrá un número de estrellitas Que serán puntos de victoria Al final de la partida Teniendo en cuenta Que puede quedar negativo ¿Vale? Y bueno Reglas especiales Si estamos aquí por ejemplo Y tenemos que subir a la derecha Como no podemos Pues subimos para arriba ¿Vale? Esto está bastante bien indicado Lo mismo aquí Si estamos aquí arriba Tenemos que tirar para arriba Y no podemos más Va a la derecha Pero bueno Siguiendo las flixitas La verdad es que las ilustraciones Están bastante claras Así que simplemente Quedaros con esa diferencia Hay que tener cartas Para urbanizar Podemos jugar 1 Podemos jugar 2 En el caso de jugar 2 Tenemos derecho a coger un servicio público Si coincide Siempre habrá que pagar lo que nos cueste El poner la casa Y eso sería conforme a la acción de A la acción de construcción Como veis Bastante básica Y bastante sencillita Vamos a seguir el orden de la carta Y la siguiente acción Que tendríamos aquí Pues sería una acción de urbanizar En este caso Es una acción más fácil Pagamos directamente 2 monedas ¿Vale? Pues nos quitaríamos de aquí De 4 pasamos a 2 Y lo que hacemos es Este que tenemos aquí Le avanzamos un pasito a la derecha Como veis aquí Pues tenemos este ilustrado Este eje Que es el de la limpieza de los escombros Y este eje Que sería pues el de urbanizar ¿Vale? Y bueno Pues ya lo que os he dicho Puntos de victoria Al final de la partida Bien Más cosas Aquí simplemente Cogemos una de estas de construcción Y nos la damos a la mano Importante Esta no se repone Hasta que todo el mundo Ya ha completado las acciones En la carta ¿Vale? Es decir que Si otro jugador Pues quiere copiar la acción Por lo que sea Tendrá una oferta Un poquito pues más baja O en el caso aquí Por ejemplo En el que hay dos opciones Pues también estará Pues la oferta más baja Una vez que se haya resuelto La tarjeta La carta entera Pues simplemente Las rellenamos Para empezar a resolver La siguiente carta La acción que tenemos aquí Una acción básica Para ganar una moneda Aquí tenemos también Otra opción disponible Que es la opción De coger Un objetivo ¿Vale? Podemos elegir entre un objetivo Los que tengamos aquí En el caso le pondremos Pues en nuestra zona de objetivos O bien podemos coger un objetivo El primero que se encuentre En la pila ¿Vale? De forma que va a ser Pues un poco Oculto Y el resto de jugadores Pues no lo van a poder ver Y bueno Pues podremos un poco Farolear Acerca de Acerca del objetivo Que tenemos Coger el objetivo De forma oculta Es bastante importante A veces puede ser interesante Porque tenemos objetivos Que nos dan puntos Si ponemos pues casas juntas O si ponemos una casa En cada uno color Entonces si hemos cogido El objetivo de forma oculta Y le tenemos boca abajo En nuestra área de juego Ahora estos jugadores No sabrán a lo que podemos ir Sin embargo Si hemos cogido un objetivo Que está visible Y que es un objetivo visible Y ven que ganamos puntos Y ponemos pues casas En los puntos En las zonas rojas Pues otro jugador Perfectamente Pues puede ir a ocupar Esas zonas rojas Para que nosotros No ganemos puntos De victoria con ello ¿Vale? Es bastante normal Y bastante lícito En este sentido Pues llevar a cabo eso Entonces Cuanta más Cuanta menos información Pues tengan nuestros rivales Sobre los objetivos Que tenemos Pues evidentemente Pues mucho mejor Por penúltimo La acción que nos queda Por mostrar Sería la de Eliminar los diferentes escombros Y en este caso Pues vamos a buscar La una la tenemos por aquí Que sea la pala Con los escombros La tenemos aquí ¿Vale? Como veis Pues un jugador Que se coloque Se coloque aquí Y veis que tiene un 2 Y un 3 de monedas Directamente Pues cogemos un escombro Pagamos 3 monedas Y le quitamos el escombro Una vez que lo hemos quitado Lo que tenemos que hacer Es avanzar un pasito Hacia arriba En el caso que estemos aquí Pues sigamos aquí Pero bueno Imaginaos que estamos aquí Pues subimos uno hacia arriba ¿Vale? Siempre acordaros que el track De escombros Pues sería Sería este Este eje Y este sería el eje Pues del urbanismo ¿No? Nos ponen un 2 Y un 3 Porque en el caso De que tengamos que remover Una pieza de escombro Pagaríamos 3 Pero si queremos Por ejemplo Avanzar simplemente Pues a la derecha Y no hay escombro Pagaríamos uno menos ¿Vale? Pagaríamos 2 Es decir que Aunque se hayan quitado Todos los escombros de la ciudad Esta acción se puede llevar a cabo Si queremos pues siempre avanzar En este track Que ya os digo Al final de la partida Nos va a dar puntos Y por lo demás Luego tenemos cartas Localizaciones especiales Que serían estas dos Las cuales son de construir Pero como veis aquí Esta nos permite Colocar en el color Que nos dé la gana Y en esta En el número Que nos dé la gana ¿Vale? Es decir que si por ejemplo Pues jugamos esta carta ¿Vale? La de construir Pues con un 5 rojo Y estamos aquí Como podemos colocar En el color que queramos Pues perfectamente Podemos colocarlo En el 5 azul En el 5 verde Bueno pues donde queramos Y lo mismo Pues esto sería al revés ¿Vale? En este caso Pues podríamos Colocar en el color rojo Pues en el 1 rojo En el 2 rojo En el 3 rojo Porque nos viene Pues un poco subvencionado ¿Vale? Que es lo que llama Y creo que nada más ¿No? En esta acción de aquí Pues nos cogeríamos una casita Y nos la ponemos En nuestra reserva Y esas son todas las acciones Que podemos llevar a cabo Como veis Son bastante sencillitas Y básicamente Pues van a consistir En coger diferentes licencias Para que podamos construir También para que podamos Combinarlas con las mismas Y poder ganar Estos edificios Servicios públicos Coger casas ¿Vale? Que podamos añadir al juego Quitar escombros Subir en los diferentes tracks Coger objetivos ¿Vale? Y todo esto Pues en base a que Vamos a ir colocándonos Haciendo Completando diferentes objetivos Irán pasando las rondas Y cuando llegue la ronda final La ronda sexta Si nadie Pues ha colocado Todas sus casas En la ronda séptima Pues bueno Tendremos la opción De construir otra vez O de ganar dos monedas Y ya pues se desengane Al final de la partida ¿No? Para ello pues le damos la vuelta A este tablerillo Tenemos aquí La puntuación final Cogemos pues nuestra Fichita ¿Vale? Y pues directamente Pues nos vamos sumando Todos los puntos Puntos por objetivos Completados Las cartas que nos den aquí De servicios públicos Los puntos que tengamos aquí Bueno pues en definitiva Todos los puntos que vayamos ganando Y el que más puntos tenga Será el que gane en la partida Los aspectos que os quiero dejar claros Es que no todas las localizaciones Están disponibles en las cartas ¿Vale? Por ejemplo pues el 5 rojo Así a simple vista No le veo O sea Quiere decir que estará En alguna de las partes De abajo De las cartas ¿Vale? Y es que acordaros Que cuando hemos creado Pues el tablero de San Francisco Las cartas han ido poniendo Unas boca arriba Otras boca abajo Pues como nosotros queramos ¿Vale? No hace falta jugar todas Por el dorso A O todas por el dorso B Sino que podemos pues Combinarlas como queramos Para que se den diferentes Combinaciones Y que en este caso Pues esta carta Hay que combinarla con otra Para que salga pues Para que podamos ponerla La casa ¿No? Y la verdad es que no tiene nada más Simplemente pues hay que recordar eso Que una vez que estén Todos los huecos De la carta ocupados Y el que esté más a la derecha Será el speaker Y será el que se coloque La siguiente carta Lo mismo con esta Con esta Con esta Con esta Avanzamos ronda Nos colocamos aquí Y lo mismo Que estemos a la derecha Que ya ha sido Que menos ingresos haya tenido Se coloca aquí Luego aquí Luego aquí Bueno pues en definitiva Es simplemente eso Tener claras acciones Construir Quitar escombros Coger objetivo Coger permiso de construcción Y demás Y bueno pues hasta que se desencadene Pues uno de los dos finales De la partida Y básicamente esto es lo que ofrece Este 1906 San Francisco Muchísima rejulabilidad Ya os digo De cara a Bueno pues las diferentes combinaciones Sobre todo pues El tablero de la ciudad Que inutiliza algunas cartas Y otras no Y también pues sobre todo Ya os digo La colocación De este track Por así decirlo Este pequeño tablero Por el que nos vamos moviendo Que como veis Pues varía bastante El orden De colocarse en un lugar O en otro Y nada más Pues visto esto Vamos a ver Vamos a pasar a las conclusiones Y vamos a deciros Pues lo que nos ha parecido Este San Francisco Bueno pues ya os habéis visto Como funciona este 1906 San Francisco Ya como siempre A la hora de contaros Un poco las conclusiones Lo que pienso Como han sido las partidas Acerca de este juego Esta novedad de Looping Games Bien en primer lugar Deciros que es un juego Que me sorprendió bastante Y es que es una pasada Lo que saca de dos mazos de cartas Es que es un juego de cartas El uso se podría catalogar como tal Pero desde mi punto de vista Pues difiere bastante De lo que estamos acostumbrados A ver en los juegos de cartas Esto hace porque Con estas cartas Pues lo que hace es simular un tablero Y que además aprovechándose Pues de la circunstancia De las cartas consigue que sea Pues bastante modular Y que pueda cambiar En muchísimos aspectos Y que bueno pues El poder jugar por un lado O por otro de la carta Y combinar la misma Pues hace que podamos sacar Un montón de combinaciones diferentes Y lo mismo con el track De las diferentes acciones Que vamos llevando a cabo Bien en los siguientes cuentas No tengo sellos en el canal No se si a lo largo de este 2019 Pues lo haré No se si les pondría a cabo Pero desde luego Que si estuviese este juego Pues se llevaba uno Y es que es recomendadísimo En primer lugar Me parece que es un juego Super barato No llega a los 20 euros Creo que está por unos 17 Y para lo que ofrece Es una auténtica pasada Así que creo que no es ninguna excusa Para no tenerlo En cualquier ludoteca Me ha parecido que es Una auténtica maravilla Sobre todo por lo que ofrece Por la regularidad que tiene Y por todo el partido Que saca de sí A las cartas Es realmente una Una pasada La primera partida Que jugamos Fue Bueno fue bastante tensa ¿No? Todo el mundo jugando en silencio Y al final de la misma Un amigo que no juega bastante Dijo Madre mía Esto menudo juegazo es esto ¿No? Este sabrón de disco La verdad es que está Está bastante bien Yo creo que es un juego Que puede a lo mejor Pasar un poco desapercibido Porque es una cajita pequeña Entonces a lo mejor Podéis pensar que es un filler O que va Es un juego sencillito Para nada Está metido en una caja pequeña Pero tiene Ya os digo Bueno tiene bastantes componentes ¿Vale? Para ser también una caja Habéis visto que tiene sus tableros Que tiene también sus piezas de madera Y demás Pero tiene una profundidad Y ya os digo Sobre todo la regularidad Pues de De los juegos grandes O más que algunos juegos grandes ¿No? Para mí son unas grandes apuestas Desde este año Bueno del año pasado 2018 Uno de los mejores títulos Que creo que ha salido Y que bueno Pues con el precio encima Que al que trae Ya os digo que Pues que realmente creo Que tiene que estar en todas las bibliotecas Es uno de los De los mejores juegos que he jugado Y que bueno Pues sobre todo Más sorpresa me ha causado ¿No? Y será que otros juegos Pues a lo mejor va a ser un poco Tiro 8 Que ha salido pues muy Muy buenas críticas O que te puede esperar un poco del mismo Pero Ya os digo Creo que Impresiona un poquito más Cuando es una caja pequeña Lo sacas y funciona también Así que La verdad es para quitarse El sombrero este San Francisco Me gustó bastante A todos los que jugamos Pues bastante Les gustó bastante también Y sobre todo Lo que os digo Cómo cambian las partidas Conforme juegas una Juegas otra Porque los objetivos Aparte de que hay un montón ¿Vale? Son objetivos diferentes De colocar en distintos distritos Hacer que las casas Pues estén colindantes O que con una casa Estás adecuante a dos Que tengas mayoría En los determinados escombros Bueno hay un montón de cosas Que pueden ir pasando Que pueden ir cogiendo cartas Que también Dependiendo de cómo Esté configurado San Francisco Pues puede cambiar bastante Y esto hace que En cada partida Evidentemente sea diferente Porque está todo dispuesto De una manera aleatoria Hace que Pues ya os digo Que sea bastante rejugable Que esté para muchísimas partidas Y que dentro Pues encima de lo que cabe Que son 17 euros No Es que no Bueno pues no Creo que no haya ninguna excusa Para no Para no poder disfrutar del juego Así que Poquito más Y que me gustaría Pues darle enhorabuena Porque creo que es un buen Producto Que han sacado estos chicos De Lupin La verdad es que creo Que funciona bastante bien Y que ya os digo Pues sobre todo Se ha logrado sacar Un gran partido De dos mazos de cartas Que desde mi punto de vista Pues creo que es lo que Más mérito tiene ¿No? Hacer un juego Con dos mazos de cartas Poner un par de tableritos Y sacar pues este Juego de cartas disfrazado Que es como me gusta a mí Llamarlo Y bueno pues hacer Que funcione tan realmente bien Así que nada más Os invito a probarlo Creo que merece bastante La pena Ya os digo Pues con el coste que tiene Creo que es pues Bastante accesible Para cualquier bolosillo Hoy en día Así que Dicho esto Como siempre Os ofrezco abajo Pues el cajón De los comentarios Donde podéis preguntar Lo que queráis Lo que más Os haya gustado del juego O cualquier duda que tengáis Y nada más Espero que os haya gustado La video reseña Como siempre Pues que os haya ayudado A conocer lo que es este 1206 San Francisco Un poquito lo que Lo que podéis ver del mismo Que con mi opinión Pues a lo mejor Se ha quedado un poquito Más claro Un menos Un poquito más Sobre todo Pues acerca de a qué público Puede ir dirigido O bueno pues como Eso es lo que podéis esperar De él si le sacáis a mesa ¿Vale? Así que Nada más Nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!